Si tienes HBO Max, no debes perderte esta película basada en una historia real. Kate Gill, interpretado por Paul Dano, es nuestro protagonista en El Poder de los Centavos. Un chico de 33 años de clase media que durante el confinamiento del COVID decide dar consejos amigables como analista financiero en su canal de YouTube bajo el seudónimo de Roaring Kitty. También participa activamente en un foro de Reddit donde mucha gente lo sigue. Gill se convierte sin querer en el líder de un movimiento de pequeños inversores individuales, gente como tú y como yo, que deciden comprar acciones de una compañía de videojuegos llamada GameStop, la cual, según los grandes inversionistas, apostaban porque se iría a la quiebra durante el confinamiento. Sin embargo, estos monstruos de las finanzas jamás se hubieran imaginado que un YouTuber y una oleada de pequeños inversionistas de Reddit los harían temblar provocando pérdidas significativas en sus empresas, haciendo tambalear incluso a todo Wall Street. La trama se centra justamente en la venta en corto de estas acciones, donde los inversionistas mayores apuestan a que una empresa perderá valor y después, al hacerlas quebrar, se llevan una gran tajada. Sin embargo, a través de la solidaridad en línea y el uso de aplicaciones como Robinhood, los inversionistas individuales se unieron para comprar y vender acciones de GameStop, lo cual provocó un evento sin precedentes y una escalada masiva en el precio de las mismas. El giro dramático viene cuando la aplicación Robinhood eventualmente restringe la compra de las acciones, lo que provocó diversas controversias sociales, financieras e incluso políticas que llegaron hasta el mismísimo Congreso de Estados Unidos. En resumen, El Poder de los Centavos es una película realista, empática y con toques de humor bastante acertados que, aunque no sepas mucho de finanzas, te va a dejar un buen sabor de boca como espectador y sobre todo como emprendedor. Demostrando de nueva cuenta que el poder de un pueblo unido en un movimiento masivo puede lograr derrocar a ese 1% que tiene el poder absoluto de todo si realmente lo quisiéramos así. Si tienes HBO, tienes que verla ahora mismo, compartir este video y no olvides guardarlo y suscribirte si te gusta el cine. Mi nombre es Nes y nos vemos en la próxima recomendación.